A la Asamblea Nacional ingresó un nuevo proyecto de ley urgente en materia económica sobre incentivos tributarios. ¿Qué dicen los asambleístas de tesis y antítesis sobre esta nueva iniciativa del Ejecutivo? Lo analizamos este domingo en Tesis y Antítesis por Televisión Legislativa a partir de las 9 de la mañana. El reprise el jueves a las 19 horas 30 y por la radio de la Asamblea Nacional el lunes desde las 8. No se lo pierdan.